Damas que están en estado en la carretera y ahí van ellos, están donde quiera. Una ambulancia que acude. 8, 29, 6, 8, 8, 1000 y llegan a mil. Y esto es, oigan como se llama esto, eh. Es tricación. Ahí un vehículo coge fuego y sacan a la gente de ahí, mírenlo. Eso es capacitación. Esa es una unidad preparada para eso. Ese es el Comipol Conjunto. Ahí están para trabajar. Y el gomero, el gomero que te resuelve el problema. Douglas Comanda Borrell. Asistencia vial con plataforma moderna para que tu vehículo no se estropee. Ministerio de las Fuerzas Armadas ha preparado este desfile en honor a Duarte. Ahí están los SWAT de la policía.